hola artistas bienvenidos a la academia de cachito rebol vamos a hacer la segunda parte digamos del directo de ayer ya sé que no se veía mucho porque no tenía muy buena cobertura bueno aquí no tengo estoy con carla maría aquí sentada que ella también está pintando y la está aquí a mi lado pintando ver si nos deja trabajar ayer lo hicimos con este o uno muy similar también trabajo con este que es 00 bueno no se ve muy bien ahí 000 y este vale voy a enseñar la cabeza de cómo hice el mapa es lo que os decía y su movimiento el pelo y tengo la mezcla ya estáis viendo esta líquida pero está menos líquida de ayer porque porque la he dejado así destapada y el disolvente se va evaporando pero a mí ya me va bien si la quisiera más líquida le echaría más disolvente y si la quisiera más espesa pondríamos más pigmento vamos a ir oscureciendo la mezcla pero como está más más espesa va a pintar más fuerte si o se va a quedar más marcado y vamos a hacer algunos trazos veis los trazos nuevos este trocito de aquí y lo mismo de ayer que os explicaba el trazo es lo más importante esto lo podéis practicar en una hoja no tienes el mismo trazo si tienes el brazo pegado que si lo tienes separado sí yo he horneado porque me gustaba como había quedado y así me aseguro la capa de abajo no aquí no me manches cariño muy bien me lo han limpiado el brazo separado lo que nos da es mayor movimiento un trazo más largo más y así es un trazo más controlado más cortito es que ya no te permite hacer esto porque tienes el brazo pegado entonces todo esto es muy importante vale cariño todo esto es muy importante porque no vas a tener el mismo trazo con el brazo pegado que con el brazo separado y no le vas a dar el mismo movimiento al trazo eso es mío eso es mío sí ese es tu chupete son todos tuyos sí está listado esto ya está listado ya está listado ya está listado veis voy marcando allí donde quiero que se vea como más sombreado y un movimiento más el trazo más fino del que hice ayer y vamos definiendo algunas puntitas un papelito siempre para ir quitando el exceso del pincel el papel cógelo ahí sí sí qué hago sí ojo el papel con este pincel ya voy entrando dentro de lo que sería la entrada ahora os lo enseño ya veis que yo contengo hasta la respiración para pintar ves ya voy entrando en la entrada con el otro pincel y ahora me falta ahí veis la diferencia qué bien me limpia la mesa mi niña y vamos a hacer trazos más cortitos como pelitos más cortos lo ojo ahora lo enseño veis ya voy entrando veis que aquí está como más recto todo del brochazo de ayer y ya voy haciendo las puntitas que le van sobresaliendo y poquito a poco no cariño y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Uy, que lata mi hija. Yo, nene guapa. ¿Nene guapa? Sí. Hama Carla. Hama Carla. Soy yo, la Carla. Eres tú, la Carla. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? No, no. No, no. ¿Qué? ¿Es esto? No, no la acaricies. ¿Esto vale? Vale. ¿Es esto? ¿Esto? ¿Es esto? ¿Se? ¿Este? Gracias. Si os fijáis ¿Veis que antes el movimiento era como Con las puntas menos definidas? Pues ya con este vas definiendo Y vas creando cantidad ¿Esto vale? ¿Esto vale? ¿Sí? ¿Vale? Y lo que os decía ayer De la silla Para atrás Ahora os la he marcado para que la veáis Pero la dirección es esa Hay bebés que saldría el pelo desde aquí Y hay bebés que salen desde aquí ¿Vale? Voy a borrar No, no, aquí no se tira, cariño Lo voy a quitar Porque yo esto lo voy a hacer con el finito Para definir ¿Vale? 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 ¿Veis que ya voy entrando? ¿Vale? ¿Vale? Y ahora vamos a hacer el otro ¿Vale? 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 ¿Veis? Se ve así, ¿eh? Difuminado Y vamos a definir toda la nuca Si el pincel tiene mucho exceso Lo que vamos a hacer es hacer un trazo Como que se abre, ¿no? Esto que os digo ¿Este? Que vamos a quitarnos de la cabeza Vamos a quitar de la cabeza que pintar pelo es fácil No es fácil Para alguien le será fácil Vas con la idea de que es fácil Y cuando te pones a pintar pelo Y ves que no te queda real Te frustras ¿Por qué? Porque vas con la idea de que es fácil No es fácil No es fácil Es mucho trabajo Es mucho trabajo Y como veis voy dejando algunos claritos Y luego os enviaré unas fotos Igual que hice ayer Porque aunque estoy grabando Que no es un directo Tampoco es que tenga un gran enfoque Y al estar tan difuminado Pues no se aprecia tanto Entonces para que veáis bien Los trazos nuevos Os voy a enviar unas fotos al grupo ¿Vale? Si alguna no está en el grupo de difusión del WhatsApp Escribirme por favor al correo Y darme vuestro número O pedirme el mío Porque es una forma de estar al corriente de todo Yo al grupo voy mandando todo Compañeras también me mandan cositas para que las ponga Pues PDFs, imágenes que han juntado Y está muy bien Porque no se llena de otras cosas que no sirven Puesto que solo puedo escribir yo Si queréis mandar algo Alguna ayuda para alguna compañera Me lo enviáis O alguna duda y las pongo Y las resolvemos por el grupo Pero es más bien para tema de difusión De información Mando todos los enlaces de los vídeos de la academia Pinta, pinta cariño Y ya voy marcando cada vez más las patillas Aquí toma cariño Mira de la abuelita Así que Rozando el pincel Rozando Y ya voy a poner el pincel 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 Reviso que más o menos tenga el mismo tono, que no me haya dejado ningún claro fuera de lugar. ¿Veis? Yo aquí tengo claros. Pero estos son del movimiento del pelo. Este es un claro que tengo que rellenar. ¿Lo veis? La diferencia. Esto es el claro de donde falta pelo. Aquí me falta por pintar. Y ahí. ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Bueno, pues todo eso, con mucha paciencia. Gracias. 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 Este lado está más marcado que ese. Pues me voy allí y lo marco igual. Gracias. 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 Cariño, ya terminó. Gracias. ¿Veis? ¿Veis? Este está más arriba. Pues lo bajaríamos un poquito. Espera, cariño, ya terminó. Espera, cariño, ya terminó. Espera, cariño, ya terminó. Sigue más arriba. Pues es tener paciencia. Sigue más arriba, cariño, más arriba, ya ciclo, ya terminó. ¡Gracias! Bueno, ya veis que ya está más igualado, ¿sí? Y estáis viendo un poquito mejor cómo ha quedado el movimiento. Esos trazos son los nuevos, ¿vale? Esos son los pelitos que hemos ido sacando. Aquí me falta por definir. Todo esto es el sombreado que hemos ido haciendo nuevo. ¿Vale? Ahora. ¿Vale? ¡Pero callando! Ahora. ¿Vale? Es cuestión de ir definiendo. Todo el trazo. Y aquí lo que me falta... Pues ya estáis viendo mi zona de atrás. El remolino cada vez más cerrado. Y por delante. Yo lo dejaría así. Igual cerraría un poquito más el remolino. No mucho más, pero... ¿Vale? No cerraría mucho más, pero lo dejaría así. Y vamos a dejarlo secar. Voy a hornear y ya nos iríamos al siguiente paso. ¿Vale? ¿Sí? Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!